Las tormentas a veces traen complicaciones, no solo por inundaciones, sino también por la caída de rayos. Esto pasó en nuestro país, en el norte de nuestro país, en el Chaco, donde hubo alerta meteorológica. Familia comiendo. Allí cuatro adultos, hay tres menores. Y de repente, esta situación. A metros, te diría, centímetros. Terrible, casi los parte un rayo a un árbol, si lo partió a la mitad, pero cayó a nada. A poquitos metros, un rayo o dos, de esta familia que se salvó de milagro. Estaban charlándolo más bien. Fijate cómo ya se activa la alarma, incluso, de este vehículo que estaba allí. Estaban tranquilos en el patio de casa, nadie lo podía creer. Observen otra vez esta situación. Hablando de la vida, debatiendo la famosa sobremesa. Claro. En una jornada, en donde miércoles y jueves, esto pasó el miércoles a la noche, el feriado justamente. Viste, mucha gente se reunió de familia, un día típico, un miércoles que vos decís, bueno, aprovecho de reunirme con la familia. Algo que habitualmente no pasa. Un miércoles a la noche, cada uno está con sus quehaceres habituales. Bueno, en este caso, vea, que venga la abuela también, que venga la tía. Miércoles a la noche, mañana hay que laburar. Y pasa esto. Miren. Es impresionante. Las chispas, cómo caen. Sí, fíjate que es verdad lo que nos apunta el chino, nuestro zonista, que pasa una chica caminando por atrás, que también se salvó de milagro, porque cayó sobre el árbol. Por eso la importancia de no ponerse bajo un árbol también, cuando hicieron tormentas. Pero bueno, había alerta meteorológica en el Chaco para lo que fue la jornada del primero y para el jueves 2, por estas tormentas que azotaron nuestra provincia. Allí tenemos muchísimos televidentes que siempre nos escriben, mucha gente que nos mira del Chaco y que nos advertían sobre esta situación del mal tiempo. Pero este video realmente es impactante, porque pudo haber sido realmente una tragedia. Fue solo un viral. Y eso es una buena noticia, porque están todos bien. Menos mal.